Los impresionantes paisajes del Parque Natural de Cabo de Gata, Aníjar, son una de las siete maravillas naturales de la geografía española, según los internautas que han dejado su voto en el concurso promovido por Allianz Global Assistance. El Parque Marítimo Terrestre de Almería ha alcanzado la tercera posición del ranking, por detrás del Peñón de Gaztelugache, en Vizcaya, y del Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Esta denominación es un aldabonazo al desarrollo de un turismo sostenible y de calidad en la provincia. Es nuestra joya de la corona en el turismo de la provincia y, por lo tanto, esto va a ser también otro empujoncito para seguir consolidando un turismo sostenible, un turismo que está defendiendo esta diputación y que, al final, poco a poco está dando sus resultados. Esto nos ayuda aún más a seguir trabajando porque tenemos un producto en el cual creemos, estamos totalmente convencidos que el mejor producto que tiene el conjunto de la nación, que es el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. En esta primera fase del concurso de las Siete Maravillas Españolas han participado 20 paraísos naturales repartidos por todo el territorio nacional, que han registrado un total de 82.000 votos. A partir de ahora comienza una nueva etapa en el certamen, de la que saldrá un elegido para explorar los siete parajes más espectaculares y contar su experiencia en un libro.